Hola chiquiles, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo video con tu amigo La Gran Enchilada El día de hoy te voy a estar mostrando las nuevas cartas personalizadas del canal que nos hizo llegar Juancho Tienda Son artes muy muy chidos, sí, sí, sí vamos a regalar algunas en el sorteo del aniversario del canal Así que no te las pierdas para que veas cómo están, aparte van a ser jugables, va a estar muy bueno Y por supuesto te voy a mostrar qué es lo que me llegó, para que veas cómo te llegan las cartas Cómo es, qué es el proceso de compra, también te lo voy a explicar al final Y bueno, para que también veas qué tipo de calidad es la que podemos recibir con Juancho Tienda Yo no lo he abierto, literalmente me acaba de llegar, lo quiero ya abrir, quiero ya saber qué viene adentro Quiero ver cómo está y bueno, vamos directo al unboxing Entonces, bueno, una vez que tú ya haces tus compras, que lo voy a saber al final Te voy a explicar cómo puedes entrar, el link a la tienda está en la descripción también Muchas gracias a Juancho Tienda por hacernos llegar estas cartas Y bueno, te usas ese link y te voy a explicar cómo puede ser la compra posteriormente Entonces te lo mandan, pues bastante bien protegido Tienen buenos medios de envío No sé si a cualquier parte del mundo, pero al menos a cualquier parte de la República Mexicana Sí lo mandan, a ver, vamos a ver Órale, vienen un montón de cosas, muchísimas gracias Esto es plástico suave, vale coladrillo, ya se las da en Chile Aquiles, por supuesto Hombre, ven nada más Mandaron de cositas impresionantes Uy, viene el arte en grande Es que chicas, no les quiero espolear, no les quiero espolear Aquí vamos a estar viendo, aquí está la Action Cam La Action Cam, que es esto que está aquí La Action Cam, para cuando queramos verlo en cortito Ahorita se los voy a poner así protegidos, que no alcancen a ver nada Aquí vienen las cartas, ok, aquí vienen las cartas ¿Qué quieren ver primero? ¿Las cartas? Yo digo que sí Vamos a ver primero las cartas y luego vamos a ver todas estas cositas que nos mandó Que están súper chidas Y a ver, a ver, a ver Estoy muy emocionado Ok, viene una cajita bien protegido Tu producto llega bien Muchas gracias por tu compra Le ponemos mucho amor y esfuerzo haciendo estas cartas para ti Realmente esperamos que te gusten Y si te gustan, por favor compártelas Y estaré eternamente agradecido De verdad que muy muy rifado De primera instancia yo lo veo Desde la parte de atrás Y pues se ven como cartas Pokémon Viene la carta del artista Ustedes saben que me gusta mucho que tenga Siempre los detalles del artista Y vienen bien protegidas Vamos a ver Vamos a ver las cartas Además, esta ocasión Es que, no se los quiero espolear Porque yo lo pedí así Puedes pedir que las cartas en la tienda de Juancho Tienda Tú puedes pedir que las cartas vengan Con uno, con dos Pokémon Vienen unos stickers Están bien chidos los stickers Lo voy a poner aquí Vamos a verlos ¡Miren stickers de Pokémon! ¡Qué bonitos! ¡Qué bonito están! Y además tiene un Hunter Tiene un Hunter Y esos stickers siempre me gustan Con Hunter Aquí están Para que los vean Están bien chidos los stickers Me encantan todas las cositas Que nos mandó Juancho Tienda Muchísimas gracias Y vamos a ver Vamos a ver las cartas Les decía que tú puedes elegir en la página Con cuántos Pokémon quieres que salgan Cuántas personas quieres que salgan Pueden salir de una hasta tres personas Y de uno hasta tres Pokémon En la combinación que tú quieras Y en función a eso es El costo de las cartas La verdad está bastante accesible Vamos a ver ¡Oh! ¡Miren nada más! Y quería primero las otras A ver Les voy a mostrar No, no manches No manches Están bien padres ¡Vean! Estos son los dos artes que vamos a tener El Professor Research Y el Boss Orders Estas son las cartas sin el foil Pero vean nada más Vean nada más Las cartas con foil Chilaquiles Las cartas con foil Están ¡Uf! ¡Uf! ¡Cartitas! Vean el arte Vean el arte Es lo que quiero que vean Que aprecien el arte A ver si se los puedo poner Con un poquito mejor de zoom Ahí está Miren nada más eso Miren nada más eso Aquí su Chilaquil Su Chilaquil de confianza Con un Professor Research Van a poder Van a poder tener La cartita de Professor Research Está súper bien Y aparte tiene el brilli ¡Brilli! Ahí atrás Se ve muy cool Tamaño carta Pokémon Por supuesto Para que puedan jugarla Sin ningún problema ¿Qué tal? ¿Qué tal el brillo? Holográficas Por supuesto Además vienen Y viene la de Boss Orders ¿Adivinen quién es? Así es Es en Chilady Con su Togepi ¡Ven qué bonito está! El Togepi Está bien padre Y sale ahí Con Con el Chilady En el Boss Orders Por supuesto El Ah bueno Voy a acercarle un poco Para que alcancen a ver Cambia Este Pokémon Por El Pokémon activo De tu rival Por otro de sus Pokémon En banca Está Justo como La carta de Boss Orders Y el Professor Research Está justo como La carta de Professor Research Así que si quieren Pueden jugar Estas cartas En sus Mazos Obviamente no en tornes oficiales Pero Además vienen Enumeradas Por ejemplo Esta es la 9 de 13 Solo hay 13 cartas De cada uno Y vamos a estar regalando Algunas de estas Algunas de estas cartas Las vamos a estar regalando En el sorteo Aniversario del canal Que si no sabes Cómo participar Pues te recomiendo Que pases Al Twitch Que es donde Vamos a estar haciendo Ese sorteo Y vean nada más Vean nada más Nosotros pedimos Que nos mandara 13 de cada una Obviamente lo hicimos Con nuestra Orden de compra Correspondiente Para que vean Cómo es Está muy fácil Puedes pagar Todo en línea Puedes hacerlo Muy bien Y bueno Y vienen aparte Las cartas Muy chidas Muy muy chidas Me gustan bastante Me gusta mucho El arte Y además Que tienen el brillo Se ve muy padre Con el foil Es un foil Como los que vienen De los decks Los que eran los decks De antes Los team decks Donde la carta principal Venía con este Paralel foil Están súper súper padres Y aparte Bueno Ahora sí vamos a ver Las otras cositas Que vienen Porque aquí vienen Grande Los artes De los diseños Que vienen de la carta Fíjense nada más Vamos a abrirlo Para ver todo lo que nos mandó Están súper bonitos Porque no nada más Hacen cartas personalizadas También tienen stickers Y cositas así Muy padres Vean nada más Vamos a A sacarlo Es muy cool Muy cool A ver aquí está Vean nada más Stickers Con los togepís Qué bonitos Y las Enchiladies Por supuesto Estas son para la carpeta Por su pollo que sí Y La de Professor Research You're one and only Su Chilaquil de confianza La gran enchilada Y aparte vienen Estos separadores Están súper bonitos Estos separadores Vean nada más Qué otros productos tienen Están muy padres De muy bonito arte Me gustan mucho Los artes que tienen Viene el Articuno Que es mi legendario Favorito también Y el Squirrel Mi inicial favorito Qué bonitos están Están súper chivis Ah bueno Aquí en el Action Cam Para que lo puedan ver bien Vean nada más Vean nada más Qué bonitos están ¿A poco no? ¿A poco no? Están bien padres Uno de servicio postal De Canto Son unas estampitas Oh estas son Unas estampitas Como para Miren aquí en el Action Cam Para que se vean bien Action Cam No me falles ahorita Fíjense nada más Viene este Estampas postales Para que le agreguen A sus envíos Cuando quieren envíos Muy chidos Vean nada más Están súper bonitas Súper bien hechas Y viene más ¿Viene más? ¿Qué es esto? Mira nada más Canto Postal Service Y una libretita Para que hagas tus anotaciones Esta está buena Para que te la lleves Al torneo Cuando estás jugando Tu torneo Tienes que hacer Tus anotaciones al lado La verdad está muy muy chida Me gustó Vamos a ver ¿Qué más? Miren más stickers Día de Pokémon muertos El Volvacer Con su pan de muerto Atrás Qué bonito Y el Ay se me olvidó El nombre El Flor Creseliano Es que se le hace este Bueno Este con sus flores En pazuchi Los Diglets Con su atolito Están padres Los mismos que venían En el En los separadores Están súper bonitos Muy padres Muy padres Todos los productos Que maneja La Juancho Tienda Y bueno Viene impreso Los artes en grande Para que los tengamos Por aquí Vean nada más Qué bien se ven Aquí están los artes Completos Obviamente son Los artes oficiales Aquí atrás se ve Nuestro Nuestro layout Completo Y por supuesto El Denchilady Con las Boss Order Se ve genial El Hunter saliendo aquí De la parte de acá atrás Es súper padre Me encantó mucho Este arte de Hunter Porque habitualmente No cambian mucho Los artes de Hunter Normalmente Pero este se ve Muy chido Me gusta mucho Como para encuadrarlos Estos sí están Como para encuadrarlos Están muy bonitos Y bueno Ahora sí vamos a ver Cómo pueden ustedes Adquirir todo esto Y más en la Juancho Tienda Vale Pues vamos a entrar A la página Que les puse ahí En la descripción Que es Juanchotienda.com.mx Y bueno Aquí ya vienen Diferentes categorías De lo que ustedes Pueden comprar Vienen colecciones Cartas personalizadas Papelería Stickers Todo lo que vieron Que les mostré Que están súper padres Y por ejemplo Si ustedes quieren adquirir Su carta personalizada De Pokémon Pues le damos click aquí Como para hacer Nuestra carta personalizada De Pokémon Y dice que va De 87 pesos A 440 Te incluye Tu tarjeta Pokémon personalizada Y pues te permite Hasta 3 personas Y o mascotas Y 3 Pokémon El límite es tu creatividad Y bueno Está muy fácil Aquí te da algunos ejemplos De las cartas Que hace También te puede usar Una fotografía He visto que también Puedes usar fotografías Y bueno Obviamente a mí me gusta Más que diseño En el arte Está más padre Pero miren Aquí está súper fácil Porque aparte Puedes pagar con Mercado Pago Me parece que también Puedes pagar con Paypal Ahorita vemos Vamos a ver Entonces lo pones En pesos mexicanos Vamos a elegir una imagen Queremos que sea una ilustración O que sea una fotografía Como les dije Puede ser fotografía Tú le mandas la fotografía Y te la pone en la carta Yo prefiero ilustración Por ejemplo Como las que les estuve Mostrada hace ratito El número de personas Y mascotas En este caso Sería una persona Y número de Pokémones En este caso Solamente sería uno Si yo quisiera Y podemos elegir Las rarezas Puede ser Común O foil A mí me gusta que sea foil Y ya te dice Pues está saliendo 232 pesos Con esta ilustración Y eliges un fondo Si quisieras algún fondo Como específico En este caso Por ejemplo El de Enchilady Es el de playa Yo elegí un fondo específico Pero vamos a pensar Full Art Supporter Describes la escena Le pones Bueno Que sea Una El profesor Sería yo Yo con un Hunter Saliendo de la parte de atrás Saliendo de la parte de atrás Y este Yo vestido Como profesor Pokémon Que ya soy profesor Pokémon Si gana la Enchitienda Pokémon TSG Por favor Para que compren también Su producto de Pokémon Yo vestido como profesor Pokémon Y con el efecto Ah bueno Ya está Este sería ¿No? Y gorra Gorra de Pokémon Y lentes rojos Sale La info de la carta Todo lo que quieras que lleve Le vamos a poner Exactamente igual Que el Profesor's Research Profesor's es con doble S Profesor's Research En Este Con el nombre De La gran Enchilada Como el del profesor Y ya Sale Y usted podrá subir las imágenes De referencias necesarias Después de que haya regresado Y pagado su equipo Entonces ya le decimos Añadir al carrito Lo añadimos al carrito Y entonces ya que se añade El carrito Lo va a poner En la parte de arriba Ahí está Nos vamos al carrito Y en el carrito Pues ya podemos poner Exactamente todo lo que necesitemos Si tenemos un código de cupón Y Si quieres Algo más Como por ejemplo Los stickers extra Que pedimos La carta Jumbo extra Todas estas cositas Que vimos que vienen En la En el pedido Hace ratito Y Le podemos calcular envío Decimos va para México Estado de México Ustedes saben que Yo soy de Toluca Ay Pero no me voy a Doxear Vamos a ver si con eso es suficiente Ah bueno Está bien Vamos a poner un código postal Cualquiera Entonces Que les parece Este Que sé que es de Toluca Ahí está Y ya te dice Cuánto te cobra El envío Puede ser Correos de México Pero envía solamente Los lunes 60 pesitos Bien protegido Ya vieron que viene Bien protegido Por FedEx A nosotros nos lo mandó Por FedEx Y pues está bastante económico 146 La verdad es que está Muy económico Considerando que Es una Una paquetería De buena calidad Le damos finalizar Compra En este caso Voy a seleccionar El de FedEx Ya te da todo El pedido completo Te vas a finalizar Compra Y aquí ya llenas Tus detalles De facturación Los detalles De donde va a ser La compra Etcétera Y puedes pagar Por mercado pago Hasta 12 pagos Sin tarjeta O con un débito Crédito efectivo Paypal Y realizas el pedido ¿Vale? Está súper sencillo Yo ya lo hice Por eso no me grabé Cuando lo estaba haciendo Pero ya se hizo Y bueno Ustedes ya vieron Todas las grandes cosas Que vienen en el pedido La verdad es que Vale mucho Mucho la pena Están muy muy padres A mí me gustó muchísimo Y bueno Muchísimas gracias A Juanchotienda Por mandarnos Este productazo Les recuerdo que El link está En la descripción Del video Vayan y compren La carta personalizada Que ustedes quieran Y espero que les haya gustado El video Nos vemos Para la próxima Chao Chaos Chao 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 Gracias.